Estás viendo Hidalgo Noticias MX Lo que ahora se llama Ciudad Juárez Se le puso Ciudad Juárez Porque aquí estuvo el presidente Juárez Cuando la intervención, cuando nos invadieron Aquí vino a refugiarse Aquí en Chihuahua se le dio protección Que le ofreció solidaridad para que se estuviera luchando Y se lograra la segunda independencia de México Para que nuestro país se mantuviera como un país libre Independiente, soberano Aquí comienza nuestra patria ¿Y qué decía él? Decía, pueblo todo Sin el pueblo, nada ¿Qué digo yo? Con los trabajadores todo Sin los trabajadores, nada Que vivan los trabajadores Te invito a que le des like a mi video Te suscribas a mi canal Y actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones De mi nuevo material Gracias